Bueno, señor Oscar García Massa, estamos listos para el momento suyo. Bueno, listo, arrancamos con... Sí, nos ponemos en marcha. Nos ponemos en marcha. El casco, por favor. El casco, sí, acá lo tengo todavía. Acá no. Tuve problemas cuando entré porque estaban buscando una bomba, no sé, entonces... Ah, quedó en la moto. Se quedó abajo el casco. Pero ahora vamos al mundo, vamos a viajar, ¿no? Sí, vamos a introducirnos en la vida de Juan Manuel de Rosas. Ahí ponían, ahí en nuestro Facebook, del mito al hecho. Hay tanto dicho sobre él, tanto con tan poca demostración. Vamos a los hechos y a las cosas palpables de él. Todos los documentos que tenemos sobre Juan Manuel que nos llevarían 100 programas, ¿no? Político, militar, hombre de campo, básicamente un estanciero, un hacendado, como quieras verlo. Nació en 1793, acá en esta ciudad. Fue educado acá y en el campo, en los dos lugares. Un hombre que tenía una cultura interesante. No era, por ejemplo, un escritor o un tratadista, como hablamos de Mitro, de Sarmiento, de Albert, era otra cosa. Pero fue un hombre de un gran conocimiento de las actividades comerciales de la Argentina. Fue uno de los hombres más ricos de su momento, si no el más. Y manejó la política con mano de hierro. Acudió a la escuela de Francisco Javier de Argerich. El tipo le decía que no estudiara mucho, que él iba a ser un hombre de campo. Que no le iba a hacer falta. Así que uno podría haber supuesto que no iba a tener mucha suerte con la educación. Pero sí, fue un hombre muy educado. Escribía muy bien sus cartas, sus alegatos políticos. Se cuestionó su participación en la primera invasión inglesa, en la segunda, y en la guerra por la independencia. Era joven, ¿no? Era muy chiquito, tenía 13 años en la primera, 14. Después tenía 17 con... Con la revolución. Claro. Y de hecho peleó en la primera y en la segunda. Hay dudas en la segunda porque aparece la nómina, pero no hay testimonios. Pero hay felicitaciones. Liniers le da una felicitación a la familia. Así que hasta donde nosotros tenemos el pelea, Liniers dijo que con una bravura digna de la causa que defendía. Así que lo vemos participando ahí en las invasiones. No en 1810, está en otra cosa. Porque ya en 1811, Carlos, a los 18 años, ya está trabajando en el campo. Pero no en tareas menores. Es un tipo de gran responsabilidad, muy ordenado. Tiene mucho carisma. Dirige a los gauchos y no tiene ningún problema. Cabalga brillantemente. Y es un hombre con un enorme carisma, una gran atracción personal. Siempre lo fue. Muy callado, de todas maneras, pero con una gran atracción personal. Bueno, a esta edad, entonces, inicia sus tareas rurales en una estancia cerca del río Salado. Y en 1813, ahí al toque, dos años después, se casa con Encarnación de Escurra y Arquivel. Los dos son muy jóvenes, 20 años, no querían que se casaran. Pero es tan tesonero que consigue hacerlo, pero se separa de la familia de él. Divide las aguas, él se queda sin propiedades y sin el capital del papá. ¿Ah, sí? Y arranca solo. Arranca como tropeo. Pero porque él no quiere que... ¿Qué es el que hace con él? Joven. ¿Por juventud o por la familia? No, hay varias cuestiones. Incluso después se va a ver ahí en largos estudios sobre la herencia de él. Hay grandes peleas con la familia. Después, esto se manifiesta también en donde ellos residen. Residen primero en la estancia de la familia de él, hasta que Encarnación se pelea con Agustina Teresa López de Osorio, que es la mamá de Rosas, y se van. Ahí ya claramente se dividen las aguas. Se asocia con su amigo Nepomuceno Terrero. Crea su primera sociedad a los 22 años. Nepomuceno Terrero. Terrero, sí, sí. Es el Terrero de la calle. Claro. Es por él. Sí, sí, es un hombre que tuvo una gran actividad junto a él. También con el hermano de Dorrego, con Luis, y crearon un saladero en Quilmes. El saladero era la industria de la época. Sí, recordemos que... Más importante. Recordemos que están los jesuitas... Ah, mire, tenía saladero. Cuando fuimos a Colón, estaba el saladero de los jesuitas, que los jesuitas manejaban toda la economía del país por todos esos saladeros. Él era el segundo exportador. Ah, ahí era. Los jesuitas introdujeron toda la tecnología alimentaria desde la yerba en adelante. Es jesuita, hay muchísimo de trabajo jesuítico, que era muy técnico, eran grandes técnicos en todas las áreas, ¿no? Bueno, estamos ahí en el saladero de Quilmes, vemos que tienen puerto, que tiene barcos propios, Rosas. Puerto y barcos. Gran jinete, ya te decía, abel ordenado, y muy buen manejo de la relación con los indios, ¿no? Bueno, más adelante, y esta es la primera opinión o interpretación de política, se lo va a acusar de controlar, este es uno de los temas, ¿no? Específicamente así, a las clases altas de Buenos Aires, mediante estas dos clases, para gobernar, como lo ven los unitarios, como un tirano. Preciso era ser ciego para no conocer con anticipación que el malvado gaucho trabajaba para consolidar la más espantosa tiranía, el más detestable sistema de gobierno, el despotismo absoluto depositado en su persona. Así lo ve Iriarte, que lo hemos recorrido con varios personajes, muy inteligente, unitario por supuesto, federal al principio, después unitario. Pero lo que sí es cierto es que avanza la frontera contra el indio, Rosas, a los 26 años, ahí en 1819, crea una sociedad de labradores y hacendados, es el representante de los hacendados, entre los que después va a tener una relación de ida y vuelta muy grande, pero ¿qué otra cosa es? Es el más gran hacendado de la provincia. A los 27 años, en 1820, ya tiene un cargo político menor, digamos, pero importante igual, designado alcalde de la Hermandad del Partido de San Vicente, y en ese mismo año tiene su primer combate con los 400 colorados del monte, ya en las actividades de las guerras civiles, próximo a Dorrego, luego asesinado, fusilado, que es prácticamente un asesinato. En las guerras civiles tiene que indemnizar a Santa Fe, que había sufrido grandes quebrantos, y fíjate el poder económico que tenía, que esto es muy conocido creo, que dona, les entrega 30.000 cabezas de ganado propias como indemnización para pacificar, bueno, había que tener muchos recursos, un hombre tremendamente poderoso, con 27 años. Con 27 años. Y tiene esta opinión de sí mismo. A nadie pertenezco sino a la causa pública. Mi persona no ha sido sino de la provincia. Su persona no ha sido de la provincia. Yo diría que su persona era la provincia. Era la provincia de González, la provincia más importante del país, que va a gobernar también el país con la aduana. Toda la lucha de federales y unitarios tiene que ver, vos sabés, con esto, y ahí está como en el centro de este problema, Rosas. Bueno, ya es coronel en el 23 con 30 años, combate contra los indios en Dolores, y con sus gauchos del regimiento de Blandengues. Bueno, podemos seguir muchísimo más con Rosas. Tenemos varios programas para hablar, ¿no? Sí, un personaje muy interesante para realizar. Sí, tengo tantas cosas. Pero, si te parece, podemos cerrar con una cita que es su propia palabra. Me propuse adquirir esa influencia a toda costa. Para ellos fue preciso hacerme gaucho, como ellos. Protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar de sus intereses. En fin, no ahorrar trabajo ni medios para adquirir más su confianza. Para controlar a las clases superiores. Eso sería visto como una subversión y había que derrotarlo. Muy bien, el análisis del personaje de Juan Manuel de Rosas, aquí en varios capítulos, ¿no? Que se van a extender en el programa a lo largo de este mes de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!